Música Próxima estación Estación terminal Sin desrecursos Ninguna persona a borde Con su atención Gracias Próxima estación Deportivo 18 de marzo Con línea 6 Direcciones El Rosario Y Martín Carrera Próxima estación El Poltero Próxima estación La Rafa Con línea 5 Dirección Pantitlán Politécnico Próxima estación Platelolco Próxima estación Guerrero Con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación Hidalgo Hidalgo Que enlaza con la línea 2 Conexiones Cuatro caminos Y Tazquillas Próxima estación Próxima estación Juárez Próxima estación Valdera Que enlaza con Línea 1 Dirección Espantitlán Observatorio Próxima estación Próxima estación Niños Héroes Próxima estación Hospital General Próxima estación Centro Médico Que enlaza con Línea 9 Direcciones Tazquillas Tacuguaya Próxima estación Etiopía Próxima estación Eugenio Próxima estación División del Norte Próxima estación Tapata Quilaja Colina 12 Direcciones Mixcoac Tauac Próxima estación Coyoacán Próxima estación Contridero Próxima estación Miguel Ángel de Quedero Próxima estación Zucopnico Próxima estación Universidad Estación Estación Terminal Fin del Recorrido Ninguna persona A bordo Por su atención Próxima estación Próxima estación Rápido Próxima estación